Una posible infidelidad a Sofía Suescum deja a Jordi González, cao, en Telecinco. La hija de Mete Galdeano suele protagonizar los titulares por sus enganchadas y rifirrafes con otros tertulianos y colaboradores, pero de repente saltó la liebre y seguramente no le guste. Está claro que Supervivientes es una fuente inagotable de noticias sobre famosos. Ya no solo lo que sucede propiamente entre concursantes en la isla, sino lo que cuentan unos y otros, sobre unos y otros, entre la atenta mirada de los cámaras. Así, antes de que Christian Suescum fuese expulsado del reality de Aventuras de Mediaset, mantuve una conversación con José Antonio Avilés, que seguro trae cola en otros muchos programas de Telecinco. Avilés y Christian comenzaron hablando de la relación de Mete Galdeano con Kiko Jiménez, novio de su hija. Sofía Suescum no congenia con ningún yerno. Se pone celosa. Creen que la van a quitar a su Sofí, explicaba Christian. Pero Avilés dejaba caer que si Maite no se lleva con Kiko es porque tal vez tuviera motivos. Yo a ella la veo muy enamorada. Se la puede pegar en cualquier momento, comentaba Christian sobre Kiko y su hermana. El periodista recogió con emoción sus declaraciones. Uy, tú sabes más de lo que hablas, decía intentando sonsacarle información. Pero lo cierto es que fue Avilés quien acabó soltando una información comprometida. Pregúntale si conoce el bar El Jamón, en Linares, que tiene una amiguilla hace dos meses y medio fue. Le soltó a Christian sobre Jiménez. El hermano de Sofía rápidamente cayó en que podría tratarse de una infidelidad ya que la pareja lleva saliendo mucho más. Aunque en un primer momento Christian no quiso creérselo, su compañero insistió. Si yo te contase, tu madre no lo quiere y cuando la Galdeano no lo quiere es por algo. Madre mía, Christian. Bar El Jamón, en Linares, acuérdate. A la espera de mayores reacciones, consecuencias del momento en conexión Honduras de Jordi González, lideró cómodamente la noche del domingo con un 18% y 3.012.000 espectadores. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.